Música Muy bien, estamos de vuelta y lo prometido de ahora. Dijimos que en el bloque anterior iba a tener música en vivo, justamente nos está visitando una yauzina, una sanjuanina de pura cepa del departamento de Yauzón. Estamos hablando de Ana Paula Torres, Marita. Así es, joven talento que ya ha podido disfrutarlo a través de las redes sociales, a través de Facebook, también si estuvo viendo y pudiendo palpitar lo que fue la fiesta del libro y la cultura en Rawson, también estuvo ella y la vamos a presentar, está acá con nosotras, está acompañada también de sus padres, dice que son fuertes pilares para ella, así que vamos a presentarla. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias desde ya por el espacio, realmente para mí es muy importante que le den este espacio a los artistas. Recién con la chica que estaba haciendo yoga, no, me relajé un montón, así que muchas gracias. Buenísimo. Ana, contanos un poco, ¿hace cuánto que cantás, hace cuánto que descubriste esta brecha artística en tu vida? Y todo empezó como un juego, yo tenía cuatro añitos y ahí, a mí me gustaba jugar siempre si es con música, si no, no jugaba. Hasta que un día me escapé de mi mamá y me terminé subiendo a un escenario de la fiesta de una virgen. Y desde ahí yo le decía a mis padres, yo quiero ser cantante. Y mis padres siempre de chiquitita me han apoyado y eso es algo que agradezco muchísimo. Y fue así que a los seis años empecé a estudiar canto y empecé a salir a mis primeros escenarios. Y desde ahí no paré más. ¿En las fiestas familiares también? En las fiestas familiares y gracias a eso estuve dos años en la fiesta de la tradición en Hachal, canté con la Camerata de San Juan, canté en La Rioja, Córdoba. Y ahora, bueno, estoy haciendo mi pequeño programita en Facebook, transmito todos los miércoles y viernes a las 10. Y bueno, la idea es también hacerlos participar a distintos artistas para darle su espacio en este tiempo de pandemia. Ana Paula, contanos un poquito más o menos qué tipo de música, qué estilo de música, estás estudiando. Ahora estoy, bueno, para los vivos se hace de todo un poquito para que la gente baile, se distraiga un poco, pero estoy trabajando en un demo que es de un pop folclore, que dentro de poco va a estar listo. Así que estén atentos, no se lo vayan a perder. Pero siempre he sido del folclore. ¿Y por qué el folclore? Porque es algo nuestro, es algo que nos representa. No solamente acá en San Juan, sino en el mundo. Es folclore argentino, es algo nuestro y yo soy muy defensora de las raíces. Ah, buenísimo. Sí. Y en las raíces también nos comentabas, mientras estábamos preparando todo, este apoyo también de tus raíces, de tus padres, de estar siempre presente. ¿Los incursionás también en la música? ¿Les decís que canten, que se pongan con vos? ¿Practican con vos? ¿Cómo es? No, ninguna persona de mi familia es cantante, es músico, ni siquiera bailarín. Pero siempre han estado atrás mío y, por ejemplo, a la vez que yo aprendía, ellos aprendían conmigo. Mi papá está aprendiendo ahora a manejar lo que es sonido, me ayuda con la iluminación a la hora de hacer los vivos y siempre están conmigo. Así que ya saben, por ejemplo, se cortó la primera cuerda de la guitarra, saben dónde tienen que ir a conseguirla. Y eso es lo que nos ha dado todo este caminito de la música. Ana, sos joven y estás en la época de los influencers, ¿no? Entonces, esto también te lleva a estar muy conectada con las redes sociales, muy conectada con otra gente. ¿Cómo lograste y cómo surgió esta idea de poder hacer un programa a través de Facebook? Todo comenzó cuando empezó la pandemia. Yo no me quería quedar quieta realmente. Porque yo amo hacer música. Y venía con muchas cosas y dije, hay que ser creativos. ¿Qué hacemos? Lo miré a mi papá y digo, vivos, vivos. Hay que ser vivos. Le cantamos a la gente, hacemos participar a otros artistas. Y fue así como poco a poco los vivos fueron creciendo y hemos estado con personas de todas las provincias casi. Hemos estado con un chico de Chile que está participando en Yo Soy. Y no, muy lindo. Realmente esto nos ha abierto una puertita al mundo donde nos podemos hacer conocer por más personitas y logramos mucho más amigos y más conocimientos. Ana, ¿y cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que te gustaría lograr? Si bien ya estás trabajando, algo muy importante que es crear tu propio disco, ¿no? Sí. Lo que quiero lograr es tener más o menos un espacio como el de ustedes. Acá, así. Quiero algo así. Algo más para los jóvenes. Pero lo que yo hago no es solamente para jóvenes, sino también para todos. Tengo niños que me ven en mis vivos y tengo adultos. Entonces la idea es un espacio para que ellos se diviertan. Algo distinto. Un poquito de música, divertido y algo distinto, algo que no se vea. Y lo otro que quiero es poder recorrer el mundo con mi música. El conocer lugares nuevos y que la gente se siente a escuchar lo que tengo para decir. Ana Paula, te pregunto, te consulto. ¿Tenés alguna imagen de algún artista que... Me gustaría ser como tal persona, como tal cantante, como tal artista. ¿Tenés alguna imagen de alguno? Un referente. Si hablamos de nivel internacional, soy amante de Freddie Mercury, de Queen, por el impacto social que tuvo realmente, por sus letras, transmite mucho. Y lo tengo como referente por eso, por lo que transmite. A nivel de la Argentina tengo muchos. Por ejemplo, Lisandro Aristimuño, Abel Pintos, Luciano Pereira. En ritmo y música me gusta mucho eso. Así que ellos vendrían a ser como mis referentes. Hace mucho que Argentina no tiene un talento así joven, ¿no? Estamos viendo... Si bien, bueno, también la pandemia no ha permitido que se puedan mostrar mucho, pero hace mucho que Argentina no tiene ese potencial de jóvenes en el escenario, que está buenísimo. Sí, está muy bueno. Y realmente lo que he estado notando con esta pandemia es que al fin se están haciendo notar los talentos locales. Que es lo que yo apoyo mucho y siempre que me subo a un escenario les digo a todos. Les quiero dejar un mensaje. Por favor, apoyemos a los artistas locales. Porque al fin y al cabo, ellos son los que nos representan. Y atrás de ellos hay familias, hay estudio, hay trabajos, sacrificios, que muchas veces no se ve, pero está ahí. Y es ahí cuando yo quiero dejar ese mensaje a la gente que me escucha para que, aunque sea uno, me va a escuchar y me va a prestar atención y va a empezar a respetarlos y los va a apoyar. Y con eso yo ya soy feliz. Qué buen mensaje, ¿no? Es un mensaje que hay que mantenerlo más allá, mucho más allá de la pandemia. Hay que tenerlo todos los días presente. Ana, sos estudiante también. Te tocó la pandemia, digamos, terminar el último año con esta virtualidad. ¿Cómo estás en estos momentos? Sabemos que es época de integrativas, de evaluativas, de facultades, de todo junto. ¿Cómo haces? No, ahora, bueno, sí, es todo un lío realmente, pero de a poco, bueno, no hemos ido adaptando a los jóvenes a esta nueva manera de estudiar. Por un lado nos beneficia, por otro lado hay cositas que pulir, pero yo le veo un buen futuro al estudio virtual. Sí, le veo un muy buen futuro al estudio virtual. Es realmente mucho más cómodo. Y bueno, pero con mis compañeros hemos sido bastante unidos, algunos profesores nos quieren muchísimo, entonces nos han ayudado desde el principio de todo. Así que voy bien, relajada, y encima estoy empezando la facultad, estoy haciendo el cursillo, pero no importa porque es algo que me gusta, voy a estudiar música. Así que lo estoy llevando bastante bien. Qué bueno. Bueno, o sea, mire, tenemos un mensaje claro, tenemos artista joven, artista sanjuanina, de pura cepa, ella apoya incluso a todos los talentos locales que en sus vivos pueden estar. Sí, sí, sí. ¿Cuándo me dijiste que eran, Ana, los vivos? Los miércoles y viernes, a las 10 de la noche. Sí. O sea, termina usted de ver Dinámica Informativa y se engancha directamente al Facebook con Ana, así puede ver los vivos. Y ella va a estar invitando a otros artistas de todo el país y siempre con esta iniciativa de que mantengamos vivas nuestras raíces. Me encantó, a mí me encantó. ¿A usted qué le parece? No, excelente, excelente la propuesta, excelente la idea por parte de Ana Paula, que como dice ella, justamente todos los artistas locales tengan un espacio, tengan la posibilidad también de triunfar. Porque muchas veces uno piensa, no, si no tenés un contacto o alguien en Buenos Aires, no triunfás. Por eso es que justamente yo creo que todas las provincias tienen que tener la posibilidad de buscar talento, así como, voy a cambiar un poco el panorama, así como uno busca jugadores de fútbol, también tener que buscar talentos en la música. A padrinarlos, dice. A padrinarlos y llevarlos también que puedan triunfar y que tengan la posibilidad como todos. Y como nosotros somos periodistas, somos curiosos, ella dijo que está trabajando en un nuevo CD. No le vamos a pedir que nos cante todo, pero sí nos puede ir adelantando algo, ¿puede ser? Sí, puede ser. Dentro de ese CD está mi primer hijito, mi primera canción, y es muy representativa, así que les voy a cantar un pedacito por ustedes. A ver, lo escuchamos. Va a ser acapella, el tema se llama Tú y yo, apenas esté todo listo, se los voy a avisar, así la gente lo puede. Empieza. Óyeme, la luna, no es lo mismo sin el sol. Miro hacia atrás, ya no puedo más. Muy bien, hermoso. Ana, ¿cómo hacés para ir creando nuevas melodías, nuevos temas en una época arrasada por el reggaetón, el trap y todo lo que viene con ese ritmo más urbano? Sí. Todo va en cada persona, cada persona tiene su historia, su historia personal, cada persona tiene sus influencias. Me gustan todos los géneros de música porque todos son hermosos, pero en lo que yo hago, realmente me baso en cómo me siento, en lo que viví en ese día o en ese momento. Y agarro el ukelele y me pongo a imaginar cómo me gustaría que la gente le llegue esa canción, cómo me gustaría que ellos sientan eso. Entonces ahí yo, en mi pie, encerrada, con mi imaginación volando por todos lados, sale algo. Y ese algo es lo que quiero que se escuche. ¿Tenés hermanos, Ana? Tengo un hermanito de 10 años que está en la casa viéndome, así que le mando un saludito al Facu, que también le gusta mucho la música y es mi fan número uno. Qué bueno. Muy bien. Sí, sí. Sí. ¿Qué vamos a decir? Sí, los hermanos están ahí siempre, ¿no? Ana, ¿y tus amigos qué dicen? No, mis amigos, tengo la gran suerte de que mis amigos siempre han estado ahí conmigo y, bueno, la vida nos va trayendo y dejando amigos por el camino. Pero lo lindo es que los amigos que tengo en este momento a mi lado son los amigos más fieles que pueden existir y que si yo me llevo a tropezar, antes de caerme, ellos van a estar ahí agarrándome. Así que eso es lo lindo de mis amigos. Son los verdaderos amigos. Son los verdaderos amigos. Son los que cuentan, así es. Buenísimo.